Todavía hay afectaciones en la población ante el COVID-19, dijo la doctora Anely Pérez, integrante de la Unidad Médica Nicaragüense, quien asegura que en el gremio médico continúan perdiendo vidas. Que lejos de estar desapareciendo la enfermedad, lo que está haciendo, la epidemia lo que está haciendo, volviéndose una enfermedad endémica, pero una enfermedad endémica con mucho daño a la población porque sigue teniendo una alta tasa todavía de mortalidad por el nivel de incidencia que tiene. Es decir, todavía se está afectando tanta población que está causando que haya pérdidas sensibles para la sociedad, como por ejemplo el gremio médico continúa golpeado. La semana pasada habían tres médicos con asistencia ventilatoria y en esta semana falleció un médico justamente a causa del COVID. Entonces esto definitivamente nos pone siempre en alerta al sector salud de que el COVID no ha terminado, que el COVID sigue siendo un gran problema para la población, sobre todo si no hay una adecuada medida de prevención. Y hemos notado que la población se ha descuidado un poco y ha empezado definitivamente a evitar, al ser algunas de las recomendaciones que nosotros los médicos hacemos, que son las 3M, ¿verdad? Que es mascarilla, mantener distanciamiento social y las manos limpias. Hemos visto que la gente está muy descuidada. La doctora Pérez dijo también que muchas personas descuidaron sus enfermedades crónicas por el COVID-19. Como se veía que tal vez no había una adecuada estructuración de la zona que debía de ser de COVID, de la zona que no debía de ser de COVID. En muchos hospitales, mucha gente dejó de ir a los hospitales por sus problemas crónicos. Y entonces dejaron de atenderse sus problemas de presión alta, sus problemas de diabetes, e incluso otros problemas que quizá hubieran acudido y que estaban tal vez relacionados a enfermedades crónicas y mortales también como el cáncer, se han descuidado. Y entonces hemos estado viendo una alta incidencia también de casos de cáncer en fases terminales, justamente porque dejaron pasar quizá mucho tiempo antes de ir a una unidad de salud. Esas son secuelas o son consecuencias del COVID. Para Noticias 12, Castalia Zapata.